Los sistemas de monitorización para vacuno de Olflex realizan el control de los animales las 24 horas del día durante los 365 días del año. Datos continuos sobre reproducción, salud, alimentación y rutinas que permiten al ganadero conocer la situación de su rebaño en cada minuto y tomar las mejores decisiones para la gestión de su granja. Los principales componentes del sistema son los tags o los sensores que están colocados en el animal y además una antena que de hecho capta a larga distancia los collares o los sensores y procesa la información que la manda o al teléfono móvil o a la computadora según lo que prefiera el usuario. Este sistema traslada al ganadero infinidad de datos sobre 5 aspectos fundamentales para la gestión de su rebaño. Identifica el momento óptimo para la inseminación de los animales con lo que se logrará una mejor detección de celos y una mayor tasa de concepción. Esta mejora en los índices reproductivos se va a trasladar a que vamos a tener un mayor número de vacas en lactación, un menor número de días abiertos por animal, más litros de leche al tanque, más terneros destetados, menor desvieje por problemas reproductivos, etc. Es importante no olvidar que más partos implica más leche y por lo tanto un aumento de los beneficios económicos. Detecta de forma precoz un episodio clínico o un proceso de estrés a través de la rumia, de la actividad física y de otros comportamientos del animal, como la ingesta. El detectar un problema en sus fases preclínicas nos va a permitir resolver ese problema más fácilmente con un menor consumo de mano de obra por parte del personal de la granja, con una menor manipulación del animal, es decir, con menos estrés para el animal, con un menor coste veterinario y un menor coste farmacéutico, pero sobre todo va a incidir mucho menos en la curva de la lactación. El animal va a perder menos litros que si lo detectáramos más tarde. Ofrece información de cómo cambios en la ración pueden afectar a los animales gracias al análisis de la rumia y la ingesta. Iniciando un nuevo ensilado, introduciendo un nuevo componente en la ración, modificando las proporciones de soja, de colfa, de maíz, etc., etc., podemos valorar con el sistema cómo este cambio en la ración afecta a la rumia y a la ingesta en los distintos grupos de la ración. Diferencia el jadeo de la respiración normal y en función del porcentaje de vacas jadeando en el grupo, determinará su grado de afectación por calor. Midiendo el porcentaje de vacas jadeando en una explotación, podríamos deducir si los sistemas de enfriamiento o ventilación son muy efectivos o no en las explotaciones. Informa de la actividad de las vacas en tiempo real, de forma individual, por grupos o por rebaño. Una correcta rumia, ingesta y actividad normal siempre serán indicadores de bienestar animal. Dentro de este programa, Olflex ofrece tres planes de monitorización diferentes. Estamos hablando de un plan básico que nos devuelve datos individuales de reproducción, un plan intermedio que nos devuelve alertas individuales tanto de reproducción como de salud y un plan más avanzado que, aparte de las alertas individuales, nos va a devolver datos de estrés por calor y de gestión del grupo, tanto en temas de nutrición como de actividad. Además, Olflex proporciona monitorización avanzada de la salud y el bienestar de los terneros desde los cero hasta los seis meses con Young Stock, único en el mercado. Lo que nos permite es monitorizar terneros de cero a seis meses y recibir alarmas en el sistema de los animales que están iniciando un proceso de estrés o un episodio clínico. Asimismo, nos permite controlar el tiempo de ingesta de alimento sólido o alimento líquido, de succión en tetina o en cubo, que está teniendo nuestro ternero, nuestra ternera. También nos permite ver cómo el animal empieza a rumear. Se ve que a partir de los 15 días, el animal está comiendo el pienso de iniciación, poco a poco empieza a desarrollar su rumen y a incrementar el tiempo de rumen. Estos tres aspectos, tanto la ingesta de alimento sólido, la ingesta de alimento líquido, como el tiempo de rumen, van a ser claves para poder gestionar un destete adecuado. Los ganaderos no gestionan SENSAB, basándose sólo en las alertas que éste les devuelve, sino que cuentan con el soporte de técnicos de campo que los ayudan a sacar el máximo provecho del sistema, asesorándoles en cómo interpretar los datos y las gráficas para la mejor gestión de los diferentes aspectos en los que se trabaja. La investigación y el desarrollo continuo de los sistemas de identificación y monitorización animal han hecho de Olflex la empresa líder del mercado mundial en este sector. Actualmente tenemos alrededor de 30.000 instalaciones en granjas en toda la Europa que utilizan nuestra tecnología y más que 8 millones de vacas monitorezadas con nuestros pollares. La investigación animal en España de los productos Olflex es comercializada por la compañía Atasa. Ofrecemos los máximos estándares de calidad del producto, un servicio al ganadero y una estrecha colaboración con todas las administraciones públicas, tanto autonómicas como gubernamentales. Y sobre todo lo que ofrecemos es una fiabilidad y una garantía de un trabajo bien hecho. Todo ello para lograr tres beneficios fundamentales. La mejora de la calidad de vida de los ganaderos, el incremento de la productividad de las explotaciones y el progreso en bienestar animal. lo que de los Laura ¡Paraещan haber fedido!